hola a todos qué tal bienvenidos a mi canal soy kimber con un episodio más de la serie resident evil 6 y bien me había quedado por aquí madre mía el amor hermoso y bueno este no había podido subir un nuevo episodio o un vídeo mejor dicho al canal porque es que estado muy ocupado lastimos y lastimosamente he estado trabajando ya que yo trabajo por cuenta propia y bueno los fines de semana es cuando más ocupado estoy porque tengo muchos clientes que me llaman y bueno pues la verdad es que no puedo no me quedo mucho tiempo y bueno no quiero dar muchas explicaciones también pero bueno vamos a seguir avanzando entonces nos habíamos quedado por aquí cuidado con este desgraciado que puede estar vivo está muerto ok me dijeron que si le disparaba esto es como una bomba bueno obviamente explota pero no produce fuego sino que es nitrógeno algo así es que estos son para apagar incendios obviamente y bien hay que tener cuidado con estos malditos porque posiblemente estén vivos y me tocó volver a ser parte bastante de lo que había pasado ya porque resulta que el juego no guarda sólo guarda hasta ciertos puntos entonces pues lastimosamente me tocó repetir bastante y bien ya tengo 112 balas tengo más de lo que tenía antes y porque no puedo no sé cómo combinar las hierbas o aquí están perfecto pero cómo es posible que hasta ahorita me salga esto antes no me salía esto era lo que estaba diciendo en el episodio anterior yo que como es que se sacaba pero por fin lo pueden lo he encontrado bien vamos a combinar y combinar con la roja combina perfecto vamos a combinar otra tengo muchas hierbas no me lo creo sinceramente bien vamos a combinar perfecto tengo es mejor con la roja pues obviamente bien vamos a ahí perfecto puedo poner más 12 sólo puedo 12 en serio bien perfecto esto es lo que estaba buscando yo que no lo encontraba y ahora me tomó bien agarramos esta perfecto me tomó una con r2 perfecto eso era lo que estaba buscando todo el tiempo yo madre mía el amor hermoso bien ahora sí ya sé entonces con el triángulo pero yo pensé que porque antes no me salió esa opción si yo presioné todos los botones bueno no lo entiendo el caso es que ya lo descubrimos y bien vamos a seguir avanzando entonces vamos a ver qué más si no me queda nada por aquí hay muchos zombies por allá si se fijan pero bueno vamos a seguir por aquí ahora perfecto tenemos que conseguir una llave sin más no recuerdo madre mía el amor hermoso y ahora qué demonios está pasando santo dios ay dios eso vaya a alarmar a los zombies maldita sea bueno ok qué hago la puerta está cerrada no hay forma de salir ok perfecto qué hago madre mía del amor hermoso bueno vamos a dispararle a esa cosa que me dijeron que le disparara santo dios madre mía esto no está bien bien perfecto dios mío quítate elenita bien cuidado porque son rápidos y cuidado que me pega hoy yo soy maldito pues a las patadas desgraciados pues me gusta más el cuerpo cuerpo bien movamos de aquí el lío o muévete el lío desgraciado eso perfecto madre mía tú está vivo no está muerto desgraciado ok cuidado 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 kimber desgraciado concéntrate está muerta ok siguen entrando parece que no bien agarramos esto hay que moverse aquí no hay que quedarse parado porque bien perfecto dios mío más tu desgraciado lo siento elenita bien perfecto cuidado cuidado con elena porque no sé si le harán daño bien que bien lo estoy haciendo no me lo creo dios mío uy nena dios de sacaste eso yo quiero una uff uy santo dios me ha pegado madre mía uff qué brutal está esto aquí lo mal es que hay muchos bien perfecto se ha abierto ok 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 tranquila tranquila santo dios se me quedaron muchas cosas allí hay dios pero que demonios uff uff pues le doy maldito uff dios mío cargamos ok si se si se pregunta por qué disparé tanto ahí fue porque pues me fijé que tenía munición de sobra si se fijan tengo 93 balas me hicieron un poco de daño perfecto me echamos otro que parecen menta gestas ok vamos a hacer otra está la vamos a la vamos a meter almacenar perfecto y vamos a esperar a conseguir una roja para que nos den seis bien creo que lo hicimos bastante bien ahí la verdad es que no me lo esperaba esa maldita trampa ahí pero bueno así es este juego te encuentras con algo inesperado de repente y segura este maldita está viva o está muerta cuidado elenita elena que la verdad es que está bien buena hay no kimber por favor desgraciado concéntrate no digas eso es que está bien ella ok qué pasa aquí con munición no me digas que tengo que interactuar con eso o no elenita creo que no hay nada más por aquí bien vamos a ver entonces santo dios león por dios ok por aquí bien perfecto cuidado porque pueden haber malditos zombies por aquí que es lo más seguro hola hola alguien que lo sabía tu desgraciado adiós está muerto ese si está muerto maldita sea bueno no hay nada aquí que pueda servirme una llave o es la llave que tenemos que buscar para lograr la pasar por el otro lado bien por dios seguro que algunos de estos está vivo ok que hay aquí mientras hay tu munición que me viene de maravilla la verdad hola ok hay algo más aquí santo dios mira aquí para presionar pero que era bueno tanto dios madre mía el amor hermoso este está muerto entonces ok y estos son los emblemas o los medallones me acuerdo que salían en él en el 4 en el 5 también pero nunca lo logré agarrar aquí es esto que es para abrir la compuerta bien estoy nada más buscando a ver si hay algo más que pueda servirme aquí parece que no y esa está muerta bien agarramos la el medallón que está ahí santo dios ok vamos elenita perfecto me gusta mucho esta elena es muy buena la verdad ok ese desgraciado seguramente esté vivo tu desgraciado está muerto el maldito seguro que estás muerto bien aquí está la llave pero algo me da mal espino aquí presiento que bien tenemos la llave que lo sabía maldito pues ya vas a ver qué te pareció esto desgraciado te quiebro la bien listo sé que lo sabía que estaba vivo bien perfecto y me dijeron que esas cosas son para las habilidades también esos cosas como de ajedrez que agarró me sirven para mejorar mis habilidades cuidado con esa maldita que seguramente va a estar viva también así que vamos a ir por aquí tu desgraciada quieres que te dé el descanso de descanso eterno pero bien parece que no está muerta todo está vivo seguro ok le están dando duro a elena ya elena voy por ti querida tu desgraciada déjala deja mi chica bueno no sé si será la chica de león pero me gustaría adiós bien perfecto no me dejan nada la maldita vámonos santo dios me está gustando mucho el juego para ser sinceros y creo que me está yendo bastante bien es que luego de haber jugado de evil within siento esto que no es tan difícil y esto que lo estoy jugando y cuidado cuidado maldito maldita perdón por confundirte no sabía que la mujer vamos leo en la cabeza bien perfecto genial me deja ahí están esas cosas que son de m maldito está vivo también seguro cuidado cuidado elena desgraciada que hace con tu vida poniéndotele de frente bien que está muerto genial todos resucitan lo que pasa que pues madre mía tenemos que cruzar por aquí de nuevo cuidado bien está vivo el maldito entró un ok esta vez salieron en la cabeza en la cabeza por dios bien está muerto más efectivo obviamente si le destrozo la cabeza aquí en la punta selena de maldito que lo sabía está vivo el desgraciado bien perfecto bien genial y vienen más en serio pero estos son pocos bien genial te doy una patada y maldita sea y este desgraciado maldita sea no me fijé que estaba vivo el desgraciado aún tengo que tener mucho cuidado en serio quien me ha desgraciado no te mató una manada ya ratos y ahora tres te vienen a hacer destrozos tu desgraciado muévete ya bien cuidado bien fuera vamos muere maldito bien perfecto por fin uff carajo bien vamos a ver las cositas que nos han dado balas y este desgraciado todavía sigue ahí bueno ese está muerto definitivamente vamos a curarnos otra genial y creo que el ene está bien no necesita mi ayuda de hecho seguimos entonces todos los de aquí ya los habíamos eliminado en el episodio anterior pero aparecieron más en serio veo otras por aquí que no estaban antes pero yo creo que no es necesario eliminarlos sin embargo vamos a ver si nos cargamos a este que está aquí porque me podría dejar munición bien perfecto cuidado cuidado león genial bien perfecto genial uff ay dios bien hay que tener cuidado si nos agarran así porque me quitan mucha sangre lo malo es que no me dieron munición los malditos que era mi objetivo en eliminarlos bien hay otro por allá vamos a ver de hecho hay bastantes desgraciada te pareces a la hija del presidente bueno la del que ayudamos en el episodio anterior ok vamos a ver si le rodeamos vamos elena dispárale mujer pero que estás haciendo ok bien genial uff donde estás elena ok hay otro maldito tiene un cuchillo este en serio me ha agarrado el maldito eso te pasa aquí por andar de confiado uff brutal lo hemos eliminado con el cuchillo espero que esté muerto cierto si está muerto no me dejaron munición al contrario perdí más bien porque me hicieron mucho daño bien elena no le vayas a pegar a este por favor ahí está maldita sea pero que ha pasado que demonios pasó acaso fue elena o es que hay otro zombie maldita sea me ha pegado un tiro desgraciada bien nos curamos he perdido mucha sangre que no debía haber perdido pero bueno así es esto ok ahora si elenita 20 vamos a poner la llave aquí genial ok y ahora a veces no es necesario eliminar a todos los zombies eso he aprendido yo de jugar a los resident que a veces no tienes que matarlos a todos santo dios en serio bueno está cerrado no creo que puedan entrar o si está cerrado no van a entrar cierto negraciados váyanse de aquí bueno no pueden entrar perfecto santo dios mujer de donde ha sacado eso es brutal bien vámonos vámonos elena ven ven carajo vamos por aquí oh hay uno aquí cuidado 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 kimber desgraciado no te confías es que oh que bien lo he bloqueado el disparo el golpe que me iba a dar en serio no sabía que se podía hacer eso bueno una cosa más que hemos aprendido vamos con cuidado pueden haber muchos más zombies por aquí no hay nadie maldita cosa deja ya uff maldita sea kimber desgraciado cuidado que te matan santo dios dale en la cabeza maldito uff casi me agarra ese desgraciado bien nada por aquí estoy más que todo es explorando la zona a ver si encuentro algo pero parece que no hay nada oh viene otro perfecto vamos helenita dale duro dale duro al maldito helena desgraciada ayúdame ok me ha pegado maldito eso me pasa por fiado ah en mi afán de ahorrar munición pierdo sangre así que creo que salgo perdiendo mejor vamos a ir a lo seguro alguien más bien no hay nadie más vámonos helena y ahora que madre mía pero que demonios ok a la derecha adelante bien vámonos de aquí porque creo que no es conveniente ponerse a pelear bien no kimber desgraciado que no es por ahí cuidado cuidado porque hay zombies aquí muchos bien vámonos vámonos dijo que vamos y hay muchos zombies bien vamos a huir si es que podemos bien perfecto madre mía el amor hermoso pero de donde han salido tantos zombies madre mía ok vámonos 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 uff dios mío podemos usar este carro o no yo creo que si uff genial perfecto uff santo dios uy que hago ok ok madre mía que tengo que hacer aquí oh perfecto bien ahí están las malditas llaves estaba buscando las llaves ahí en serio tengo que hacer hasta eso ok santo dios uff no puede ser uff es con R1 pero que demonios maldita sea ok santo dios yo controlo esto bien perfecto genial bien yo lo controlo o no parece que si no el solito va no lo estoy controlando solo estoy bien perfecto madre mía del amor hermoso que es increíble dios mío que bueno aquí no pude hacer nada yo porque es parte del juego es una cinemática así que pues mierda lo siento Leon ha durado muy poco el carro adiós bien elenita y ahora que creo que si bueno en serio bien tenemos que ir por ahí no me lo puedo creer dios mío porque maldita sea odio las oscuridades vamos vamos dios besala desgraciado démonos prisa qué pasa son las alcantarillas venga vamos a la catedral allí te lo contaré las aguas voy a contarlo todo acerca del incidente de raccoon city pero mucha gente no aprueba que quiera revelar la verdad sé a qué se refiere podría crear más problemas que otra cosa esa lección esa lección la aprendí en el ejército las armas bioorgánicas son una amenaza global y la culpa y la culpa es nuestra en parte hay que empezar de cero y colaborar con el resto del mundo si queremos poder luchar contra esto decidas lo que decidas lo apoyo siempre he valorado tu amistad Leon debemos asumir la responsabilidad y acabar con esto esto va a ser duro venga en marcha no tenemos mucho tiempo parece que nos espera una buena bueno bien está muy oscuro aquí así que lamento mucho si no se ve de la mejor manera pero es que así es el juego no puedo hacer nada trataré de darle un poco más de brillo cuando esté editando el video pero bueno santo dios de hecho hasta a mí me cuesta ver un poco pero bien que puedo hacer yo madre mía ok vamos a curarnos perfecto santo dios no me gusta haber entrado aquí pero bien es el único camino cuidado porque si sale algo de ahí no lo creo bien perfecto a lo mejor encuentro algo por ahí esa alcantarilla es una maldita rata ok bien hay cajas ahí seguramente las podemos destruir con el cuchillo como con el cuchillo jajaja me recuerda al 4 dios mío bien perfecto las puedo romper a patadas pero es que pues para darle uso al cuchillo bien seguimos elenita querida bien madre mía hay aquí ok perfecto eso indica problemas ok electricidad seguro es por la izquierda cuidado pero que demonios ok vamos por aquí obviamente no dios mío que oscuro está aquí santo dios y la linterna mía ay dios esto no tiene buena espina buena pinta que digamos pero bien hay que hacerlo creo que lo mejor es avanzar maldita sea viene un maldito zombie ahí bien maldito desgraciado bien perfecto esos malditos como brincan bien me ha dado munición que es lo que me interesa me gustaría más conseguir sangre o hierbas mejor dicho porque me dijeron que no es sangre que son botiquines me gustaría conseguir una hierba roja pero bueno vamos a ir poco a poco por ahora no hay muchos zombies lo cual me la verdad es que no me gusta o ahí están si es que para qué abro la boca pero no sé no sé si nos mirarán porque está muy oscuro ok aquí viene un maldito como jelenita santo dios cuidado bien perfecto está eliminado cuidado cuidado santo dios ok este está muerto bien está muerto ok vámonos jelenita vámonos porque son muchos no quiero eliminarlos a todos este sí este se va se va bien perfecto cuidado cuidado pero que demonios viene un tren madre mía tengo que presionar estar atento santo dios maldita sea pero que demonios eso no me lo esperaba ok han dejado algo aquí santo dios esto no está bien hay que tener mucho cuidado tengo que presionar botones aquí ay dios bien tengo que se dice ok tengo bastante munición lo cual está genial pero que demonios santo dios que demonios es eso perros perros se fijan son perros ay dios esto no me gusta como los elimino los perros no me gustan porque son muy rápidos ok usaré las dos armas aquí madre mía santo dios que lo sabía malditos perros como los odio me mató por favor no me va a matar maldita sea como odio los perros me van a hacer daño curate lión curate lo siento elenita pero es que estoy muy mal le están haciendo mucho daño malditos perros como los odio nunca me han gustado los perros en los resident porque son muy difíciles de matarlos malditos por la velocidad que tienen si es que nos hicieron triza dios mío no no puedo hacer esto ay dios no tengo sangre ahora malditos perros espero que no hagan más dios mío hierbas necesito hierbas nada nada no puede ser uff santo dios esto sabía que iba a ser difícil por los malditos esos bien vamos a poner no 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 que haces cambiamos a una arma bien sigamos entonces adiós es un problema este lugar hay muchos zombies allá pero yo creo que no es necesario punto de control avancemos avancemos bien avanzamos estaba uy viene el tren viene el tren ay dios uff dios mío casi me mata dios santo uff no estaba preparado de hecho fue que presioné los botones que no eran ay dios bien no sé si dejaría algo aquí este no no ha dejado nada bien nos vamos helenita no estamos tan mal después de todo santo dios por favor no quiero más perros no quiero más perros lo pido bien que tan largo será este maldito camino no más zombies se están electrocutando ok está la salida aquí ok en serio en serio vienes pero si estamos muertos maldito uff ok cuidado cuidado ay dios es que no se ve aquí en esta maldita oscuridad uff elena me ha salvado la vida santo dios es que no los veo uff bien vámonos elena vámonos yo creo que es mejor irse ay dios bien vámonos elena ven acá es que es mejor irse es que no se ve muy bien ahí esos malditos me estaban agarrando entre todos bien aquí viene elena maldición no quiero morir aquí sinceramente bien vámonos 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 antes de que vengan no me digan que van a haber más aquí por favor estoy mal pero que demonios no veo nada ay dios cuidado no se ve nada santo dios si es que lo ha dicho hasta elena ay dios en serio no puede ser me mató estoy que muero voy a morir aquí madre mía del amor hermoso esto está muy difícil santo dios pobre elena santo dios estamos gastando toda la munición cuando voy a tener una escopeta maldita sea hay muchos zombies hay muchos zombies por favor no más sangre por favor maldita sea que mal estoy pensé que moría ahí santo dios ok no me han dejado sangre bien que hacemos estamos muy mal no tengo munición tengo esto que es esto bomba con control remoto en serio santo dios tengo estas intenté tirar una pero es que tengo esta la vamos a usar de hecho que demonios quiero usarla aceptar no esto es para descartar como uso eso pero que demonios porque no me da la opción de usarla bien sangre aquí no munición ok porque no puedo sacar este o es que es que lo tengo aquí si es que soy tonto aquí está vamos a ver si la curva ella también con este solo yo me he curado bien perfecto ahora si estamos mejor ok cuidado hay un medallón ahí en serio bien perfecto bien vamonos elena maldita sea seguimos aquí que tan largo será este maldito lugar ok hay algo allá no no hay nada parece que no hay nada bien elena vamonos ojala que no venga el tren tengo que estar preparado de hecho debería de ir por las orillas por el tren vienen muchos zombies madre mía bien hay que correr aquí no aquí no puedo tengo que correr bien perfecto vamos a esquivarlos madre mía el amor hermoso bien perfecto son muchos y voy a morir si no me si no huyo un tren ok cuidado con el tren donde oh dios mio por el centro ok cuidado cuidado elena santo dios elena ven acá mujer es que para que se pone no quiero tirar esta santo dios le he dado a elena lo siento elena vamonos mujer es que no me puedo poner a pelear son muchos quiero el arma maldita sea ahí está perfecto uff santo dios bien era lo mejor huir es que no puedo ponerme a pelear con todos y hay que ser rápido porque nos vienen siguiendo pero que demonios y ahora que santo dios no dirías que hay alguien aquí subimos ay dios vienen que hago aquí oh ahí hay un maldito madre mía bien perfecto gracias lo siento nena te hice daño más bien pero bueno no ha sido de nada bien está muerta alguien más necesito la munición todo esto pero están viniendo muchos que hago aquí que hago tengo que subir aquí o que oh aquí está perfecto está cerrado ay dios y ahora oh por arriba perfecto me está acostando aquí ok te ayudo nena ok bien perfecto por aquí por donde oh por aquí perfecto madre mía es que es increíble estoy nervioso porque van a venir más zombies uff ok y ahora que bien no viene nadie me abres o por aquí tengo que subir por aquí creo yo es que soy tonto ay dios bien perfecto uff pero hay muchos zombies aquí bueno vamos a avanzar espero que no estén vivos esto sabía ok está vivo este maldito vamos muere maldito bien perfecto está muerto pero no me ha dejado nada vamos necesito sangre por favor vámonos elena ok nada por aquí pero que demonios se escucha ahí ok parece que aquí bueno hay que avanzar no hay de otra no puedo ponerme a ver que es lo que está pasando ok que demonios es ese ruido santo dios cuidado pero porque abren tan despacio la maldita puerta me ponen nervioso ok ahí hay zombies está de espalda o de frente ay dios ay dios cuidado cuidado no puede ser no veo es que es muy oscuro bien perfecto pero que demonios me están me están tirando me están tirando algo malditos que es lo que me están tirando bien está muerto me tiran algo tú que que no se ve nada también no hay más creo yo me tiran algo como un líquido como un ácido me tiran malditos bien tenemos sangre no tenemos kimber de acaseado ok madre mía el amor hermoso se está poniendo más difícil cada vez el juego bien hay más aquí estos malditos por lo general están vivos siempre parece que no que demonios elena que hay ahí o hay un zombie ahí acaseado ven aquí no te voy a estar esperando cuidado cuidado que me da bien perfecto santo dios es que ese que estaba ahí me tiene nervioso bien está muerto me tenía nervioso ese del suelo porque pensé que me iba a atacar pero parece que no más zombie cuidado porque tiran esa cosa uff que demonios es lo que tiran uff tiran ácido los malditos ok vamos a ver no hay nada bien munición por favor sangre necesito sangre ok bien perfecto avanzamos un poco más santo dios seguramente aquí están vivos estos están muertos tú qué muerto también perfecto por favor ya quiero salir de este maldito lugar parece que todos están muertos aquí bien no sé cómo funcionarán esas detonadoras pero ya lo vamos a descubrir adiós otra aquí vamos por favor quiero sangre no me están dando sangre pero bueno y ahora qué bien este es el destino genial uff dios mío pero qué demonios qué demonios punto de control ok pero de dónde ha salido esta mujer bien perfecto le ayudamos a esta madre mía hay zombies ahí o qué hay zombies no puede ser se la van a comer se la comieron no puede ser quien me ha desgraciado uh me tiran ácido ok cómo puedo hacer para oh Dios uh le están tirando ácido a ella madre mía y el arma hay muchos están tirando ácido tengo que estar retirado ay Dios y la cosa cómo la activo perfecto aunque creo que no la usé de la mejor manera pero bueno cuidado porque esos malditos tiran bien perfecto está pegando en el rótulo se mueren estos malditos estoy gastando toda la munición aquí bien pero qué les pasa ay Dios cuidado cuidado madre mía acaso no se mueren pero como que están bugueados o qué pasa oh ahí está perfecto es que son muy duros bien perfecto uno menos bien y este está bugueado qué le pasa maldita sea muere pero qué demonios pasa con ese maldito uff Dios mío qué tensión ok hay muchos vámonos está podemos avanzar ya santo Dios espero que no me salgan más por aquí vámonos bien hay uno aquí bien perfecto ya lo cargo pero qué demonios si te te he matado maldito ok ninja gracias me han dado un trofeo pero qué demonios maldita cuidado cuidado no puede ser no puede ser uff Dios bien ahí está la sangre que anda buscando como he sufrido Dios mío maldita sea agarremos todo bueno es que pues no lo tengo en normal el juego es obvio que esté sufriendo ay Dios vamos a usar esta mejor y nos vamos de aquí ya bien bien perfecto esas son buenas lo único que tengo que ponerlas en el momento preciso ya me está quedando bien largo el episodio bien perfecto madre mía el amor hermoso como lo he sufrido pero bueno creo que ya ha sido suficiente por el día de hoy ya he tenido suficiente acción malditos hay alguien ahí así que creo que vamos a dejarlo por aquí espero que les haya gustado el episodio del día de hoy si es así no olviden apoyarme con un like suscribiéndose al canal si aún no lo están o compartiéndolo con sus amigos así que muchísimas gracias por el video cuídense mucho adiós